...y bueno, del próximo ponente, el próximo ponente, aquí a mi derecha, dice el que conoce que su marcado crítico te hace descubrir nuevas formas de pensar. De hecho, en un momento que hemos hablado antes, ya me decía que incluso el título de esta sección daba demasiada importancia a la negociación. Su nombre es Amario Rey, es fundador de Modules, una empresa que se dedica a la tuit y innovación, o como él mismo lo define, a modelos de innovación inspirados en el espíritu de la web social. Es además un bloguero con su mano, un tuitero muy activo, arroba a rey, si lo queréis seguir, y bien hablarnos, nada más ni nada menos, que de voluntarios vitales con visión humanista, o en definitiva, sobre tendencias e innovación y su impacto en la labor del voluntario. Bienvenido Amario, muchas gracias. Bueno, ¿me escucháis, no? ¿Muy alto? Yo no. Bueno, tenemos un retraso significativo en la agenda, con lo cual la ponencia que yo tenía, prevista para los 75 minutos que estábamos presentando el programa, va a sentir que sí que lo cumple. Bueno, yo iré avanzando un poquito, intentaré abordar los temas más importantes, y bueno, y vamos hasta que me avise por ahí, alguien me avisa, me avisáis cuando ya suelen demasiado las tripas, para parar, ¿eh? Bien. Bueno, este es el hashtag que sabe del evento, y este es el mini, en caso de cualquiera que quiera oficial, cualquiera, lo que ya lo avisa, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo primero que hice, cuando me invitaron a este proyecto, a hablar sobre este tema, fue entrar en la web del proyecto, y me encontré, y la sección creo que más me daba la atención, es una sección que se llama Acompañamientos Destacables, que la conocen, gracias. No se escucha, no se escucha, no se escucha, y ahora sí, que seguro que no se ve vosotros, porque en la web del proyecto, vosotros subís ahí, acompañamientos que hacéis a la persona, y bueno, no sé por qué, cuál es el criterio para que estén los destacados, pero en realidad, hay una serie de acompañamientos que llama mucho la atención, por ejemplo, actividades que habéis hecho vosotros como rector de fotografía, bueno, ayudar a la Asociación de Mujeres de Puente Agenili, a manejar el programa de edición de fotografía, para poder vacatar revistas, una revista que quería publicar la asociación, o ayudar a gente que busquen empleo online, en Córdoba, o directo uso de teléfonos móviles, montillas, ¿no? Me llamaron personas con redacción, con ordenadores, gente que quería aprender a procesar textos y utilizar la poesía, la poesía como soporte, como medio, para que la gente sea centralizada con procesos de texto, en una residencia de ancianos, ¿no? O el uso de redes sociales a madres, aquí faltaría padres también, ¿no? Pero donde dice madres, madres y padres, lo digo yo, y maestros de colegio en Puente Gerín, en fin, para ser protegido y tener mucha actividad bien, me ha aparecido varias veces, ¿no? Pero en fin, me encantó, yo creo que esa sesión era un poco el meollo de la web, lo que más me gustó, porque me pareció lo más humano de todo lo que yo vi ahí en ese momento. Porque la gente estaba relatando, contando sus historias, y ahí había una carga que podía ser de emociones importantes, ¿no? Entonces, de todo eso, pues aquí nos traigo una captura de pantalla de una de las actividades que yo vi, que me gustó mucho, en un lugar de esa manera, que será un centro de socios de acompañamiento, donde una persona decía esto, ¿no? En este acompañamiento puedo destacar que la usuaria, Josefa de la Flor Fernández, me encanta esto de que hablamos de personas con nombre y apellidos, que en el acompañamiento anterior le enseñé a hacer un correo, recibió su primer email, que se lo había mandado a su niebla durante el año, y le respondió como por correo. Fue muy emocionante. O sea, yo creo que eso es lo que realmente encarna y tiene sentido lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ese tipo de emoción son las que hacen que la actividad voluntaria que ha sentido y, bueno, y lo que deteniese positiva a lo que hacemos, ¿bien? Entonces, fíjense, te han preguntarles del qué. ¿Qué haces y cómo lo haces? En el segundo ejemplo estoy hablando del por qué. ¿Cuáles son los sentimientos que nos llevan a que lo que hacemos lo hagamos con entusiasmo y nos guste hacerlo, ¿no? Incluso sin cobrar nada. Y entonces, cuando hablamos del por qué, puede haber dos títulos de por qué. Hay un por qué que lo vemos aquí a la izquierda, que es donde está el voluntario ayudando a las personas a mejorar su capacidad, su interacción y su... alfabetizando, entre comillas, o sin comillas, si queréis, digitalmente a las personas que sufren esto que llamamos o la brecha digital, ¿no? Entonces, los ayudamos a usar el email, los ayudamos a consultar el blog, los ayudamos a acceder a las redes sociales, pero en fin, esta UBE que veis ahí, que es el voluntario, tiene un acceso bis a bis con las personas que son beneficiarias del programa. Y esa es un poco una de las labores que hacéis vosotros, que es una gestión técnica, subrayaría la palabra técnica, personalizada. Pero hay una segunda faceta, desde mi punto de vista, en la labor de voluntariado, que es la faceta social, la faceta de estimular la colaboración, la faceta de estimular modelos de gestión, que han sido comentados antes por los exponentes que me anteceden a mí, donde hay una segunda faceta que yo creo, yo no soy nadie para decir cuál pesa más en nuestra labor, porque realmente me falta información para saberlo, pero si, por casualidad, la labor de primer tipo pesara más que la de segundo tipo, lo que yo vengo a proponer hoy en mi charla, es que la labor de segundo tipo, la oportunidad que tengáis vosotros de generar dinámicas de colaboración, dinámicas de socialización y dinámicas de mejora de la autoestima social de una ciudadanía, que tiene que mejorar esa capacidad en un entorno que a cualquiera le machaca, es importante. Mi charla creo que va a ir fundamentalmente de salida, con lo cual, la brecha digital es una fuente de injusticias que hay que tomarse en serio, hay que tomarse en serio. Y tenemos una labor importante, crítica, de luchar por que es la brecha digital, cada vez haga que personas que estén incluidas del diálogo este moderno, puedan ser incluidas, ¿no? Y eso es muy importante. Y ese es el problema, el problema que los voluntarios, yo soy yo, que tienen que resolver, el gran meollo que los tienen que resolver. Pero además de ese problema, hay oportunidades. Y yo las oportunidades las veo en el sentido de entender que lo que llamamos entender, o lo que llamamos TIC, son, es realidad, configuran, son un montón de herramientas, un montón de ordenadores, un montón de sistemas, un montón de software, pero en el fondo, detrás de todo eso hay una cosa que se llama cultura digital. Me interesa muchísimo transmitir en mi charla hoy, a ver si lo consigo, que aparte de las herramientas y los aparatos y el know-how y el aprendizaje de cómo manejar un Gmail, detrás de aquello hay un desarrollo y una cultura digital. Cultura digital en mayúscula. Esa cultura digital se conforma de valores, de una serie de valores. Y esto no es un amigo o un cuento que se inventó, un teórico, una academia. Realmente esa cultura digital permite, se impregna e impregna de una serie de valores. ¿Y cuáles son esos valores? Pues los valores de la participación, de la transparencia, de la colaboración, de la corresponsabilidad, del conocimiento abierto, del humanismo, del humanismo de la autoestima personal. Son todos valores que vienen acompañados por la cultura digital. Y ojito, esto no significa que yo esté haciendo una lectura de internet desde las ideologías de izquierda o de derecha. Estoy diciendo que con la experiencia que tenemos de trabajar los proyectos, tengo el firme convencimiento que internet bien trabajado, bien difundido, bien entendido, desde una óptica mucho más profunda que el hecho de creer que es una mera herramienta, transmite todos esos valores. Por lo tanto, esos valores se pueden traducir en activismo ciudadano. Los proyectos que habéis contado aquí vosotros antes de Ashoka o de padrinos telefónicos, padrinos tecnológicos, ¿no? O en el caso de Boteo, que son formas o ejemplos de activismo ciudadano. Y ese activismo ciudadano conecta con una cosa que nuestro equipo de Motools trabajamos mucho que llamamos Quick Innovación. Es una forma de entender la innovación con todos esos valores que he comentado. Entonces lo que voy a intentar en mi chala de hoy es conectar esos valores que estamos diciendo que conforman la cultura digital con las oportunidades que tienen los voluntarios de acceder a la ciudadanía y de transmitir eso. Por lo tanto, por resumir esta primera parte, lo que yo quiero decir es que además del qué y el cómo de lo que hacemos, también importa el por qué y el para qué. Esto me parece una idea esencial. No debemos conformarnos con saber qué y cómo hacemos, no debemos tener clave por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Y desde el punto de vista, si eso lo entendemos bien, el voluntario digital, además de ser un formador técnico, porque yo veo mucho la palabra técnica marcada en muchos documentos determinados, además de ser un formador técnico, yo también me gustaría calificarlo como un innovador humanista. Creo que esta esencia humanista de la voluntaria acercándose a la gente, ayudarla y a transmitirle unos valores que van a hacer que ese componente de humanidad, no humanitario nosotros, de humanidad, haga que esta sociedad mejore mucho. Yo creo que ese perfil hay que estimular. Bueno, y entonces nos vamos a usar una herramienta tan clásica, tan conocida como la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow la podríamos interpretar desde el punto de vista de las redes sociales, de ahí por ahí, pirámide de Maslow, donde pone cada camión, cada red de redes sociales, en diferentes pisos, digamos, de la pirámide, pero la pirámide de Maslow, de Maslow, podríamos interpretarla también desde el punto de vista de vuestro trabajo. Yo os invito a hacer este ejercicio, yo no lo voy a hacer aquí porque no hay tiempo, además me gusta hacer las cosas abiertas, que sean vosotros los que intentéis encontrar una respuesta a esto, pero yo podría poner en cada piso de la pirámide diferentes cosas que hacéis vosotros con los ciudadanos. Desde lo fisiológico, entiéndase como metáfora, desde lo fisiológico, poderse conectar por correo con una persona que es casi ya fisiológico, porque hay que comunicar hasta niveles superiores de implicación al punto de que con vuestro trabajo vais a poder ayudar a mejorar la autorrealización de la ciudadanía. Y superar un poco este síndrome de la crisis, esta sensación de que no hay salida, ¿no? Este ejercicio os dejo de ver para el próximo año, para el próximo año no, para la próxima semana. Bien, entonces, ¿cuál es que funciona? A que la labor del voluntario digital tenga un lado positivo, más que positivo, entre comillas, más fácil, más más glamoroso, más atractivo, que es cuando el voluntario digital construye cosas, genera cosas, crea cosas nuevas, ¿no? Eso es algo muy laboroso en el mundo de la innovación. Pero, de por otro lado, hay una fase que llamaríamos, para mí, una de las mejores definiciones, definiciones de innovación, que la definió Joseph E. Peter, uno de los padres de la comunidad de innovación, cuando decía que la innovación es un proceso de destrucción creativa. Es una paradoja, un juego de palabras fabuloso. Cuando una innovación es de verdad una innovación, cuando de verdad estamos innovando, estamos, vamos a hacer la segunda palabra, estamos creando, estamos destruyendo. Cuando se crea, también se destruye. Es cierto que hay ámbito de creación, es cierto que hay ámbito de creación que no destruyen nada, porque irrumpen en territorios nuevos, donde no había colonos, ¿no? Ocupándolos. Pero hay ámbito de innovación que irrumpen en territorios donde ya hay colonos y se van a defender. Van a defender un patrón y van a defender un paradigma que es obsoleto, pero que lo quieren abandonarlo. Por lo tanto, en todo proceso de innovación se genera un proceso de destrucción creativa. Ese proceso de destrucción creativa tiene un lado de creación que es positivo, blanoso o bonito, pero un otro lado más complicado que es el lado de la destrucción, de buscarse el problema y por tanto el productario digital, que tiene esta concepción sociocultural de su trabajo, y no una concepción solo técnica, va a tener que tener coraje. Eso yo le llamo la doble sed coraje de coraje y constancia, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la constancia y otra cosa es el coraje. Hay constancia, constancia, constancia. Parece que la constancia constituye un coraje con los vicios de uno, ¿no? De querer superar un poco el querer que mira las cosas rápido, ¿no? Pero el coraje tiene que ver con cambiar la establecimiento, cambiar la regla de juego que va a haber gente que las va a defender, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, tengo una mala noticia aquí que no hace falta que la cuente, y yo supongo que vosotros lo entendéis, que esto que yo estoy contando, de generar ámbitos colaborativos participativos, es todavía un proceso emergente, todavía es un proceso minoritario, y yo creo que esto es una metáfora que lo explica, ¿no? Bueno, Oliver, es un poco así, es una ventanita abierta dentro de un montón de, ¿cómo se llama? De taquillas cerradas, ¿no? Que estamos intentando abrir una, y debemos abrir la otra, con contagio, ¿no? Y al lado le va a dar envidia porque va a ver con taquilla abierta, y va a ver que tiene fotito guapa, y dice, oye, yo quiero tener la mía abierta, y al lado, ¿no? Bueno, eso va a ocurrir, pero va a ser lento. Ahora mismo, si somos sinceros, si somos honestos, tenemos que reconocer que lo que yo estoy contando aquí es un proceso emergente, donde todavía tenemos muy pocas taquillas abiertas. Ahora yo, lo más rápido que pueda, os voy a contar una serie de tendencias que son convergentes con esto que llamamos la cultura digital, ¿bien? Lo primero, los ecosistemas innovadores, ¿cómo los innovadores colaboran en persona? Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día no es que seamos pequeñitos, no es que seamos personas aisladas, perdón, personas únicas, que haya unos medios que sean tan fabulosos y tan fuertes que lo puedan todo y nosotros no podamos nada. No, yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros no es de forma mayor. El mayor problema que tenemos nosotros es que estamos aislados entre sí. Aislados entre sí. Por eso, una de las ideas que a mí me gustaría recalcar en la charla de hoy es que un gran objetivo que para mí tiene el voluntariado digital en Andalucía es generar conectividad P2P. Insisto, tenemos que ser capaces de generar conectividad P2P. Conectividad entre personas. Y ahora se me hace por qué digo esto porque tiene que ver después con las instituciones como intermediarias de esa conexión. Si somos capaces de generar conectividad P2P, vamos a cultivar y vamos a invertir en más autoestima social. Necesitamos autoestima social, no solo autoestima individual. Necesitamos autoestima social. Entonces, tenemos que romper con este patrón de aislamiento. Y bueno, os traigo modelos. Son modelos que en el fondo, esto parece un modelo tecnológico y informática, pero es una metáfora. ¿Qué podemos hacer para movilizar recursos ociosos que tenemos en nuestros entornos donde trabajamos a través de redes de intercambio? ¿Qué podemos hacer? Este es el modelo GRIP, de GRIP Computing. ¿Qué es el modelo de GRIP Computing? Que en vez de que haya un servidor en medio y todos los demás sean terminales tontas... ¿Eh? Perdónenme, que yo no soy informático, pero al final lo que importa es ser poco la metáfora. O sea, hay un servidor en medio y hay un montón de terminales tontos. Y el servidor tiene todo y las terminales son tontas. La idea es que se repartan capacidades y se reparta espacios de trabajo entre las terminales para que las de menos pasen de ser tontas a ser inteligentes. Redes de colaboración donde podamos compartir recursos ociosos. Recursos ociosos que pueden ser tiempo no utilizado y que no sobra. Talento no utilizado. Estos son redes de talento. Que vosotros como voluntarios podréis estimular a través de actividades por abajo, ¿no? Este es un ejemplo más coloquial. Esto se llama BookMuch, pero hay otros proyectos donde la gente comparte libros. Esto es otra metáfora. Esto es otra metáfora. Es decir, si esas dos personas estuvieran aisladas, posiblemente tendrían que comprar dos libros iguales. O comprarían los libros. Este es mi libro y este es tu libro. Por tanto, las dos personas están comprando el mismo libro. Pero si hay una red de programación para compartir recursos, cada uno compraría un libro distinto. Por tanto, por el mismo precio podrían leer dos libros. Esta metáfora, que parece una tontería, se puede llevar a un entorno digital y se puede generar dinámica muy interesante de compartición de recursos. Bueno, esta es una empresa, no es una empresa, es un proyecto, es una empresa que quiero contar, se llama The Project, de una mañana que conozco, de Barcelona, que es muy interesante porque da respuesta a nuevos modelos de organización para trabajar. Creo que está un poco en la línea tuya, la zona, un poquito en la tuya. La idea es que hoy en día, en algunos ámbitos, porque no quiero ser aquí fundamentalista, en algunos ámbitos, las empresas sobran. Insisto, ¿por qué? Porque las empresas se crean con una cosa que se llama coste de transacción. Cuando los costes de transacción, a un determinado nivel, no permiten o hacen más caro que la empresa salga del mercado con los recursos que necesitan, hace que las empresas se integren casi adentro en su actividad, les sale más barato, pagar un sueldo que salir constantemente afuera a contratar gente. Y, por otro lado, las personas no podrían acceder al mercado si no había una marca empresa, una marca empresa que les presentara. Hoy en día, con internet, podemos crear redes de profesionales independientes, redes de profesionales independientes que trabajemos de manera conjunta, sin necesidad que haya una empresa que nos contrate un sueldo todos los meses y que, y al final, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una marca empresa que va a ser la conocida y los demás somos unos anónimos. Es el modelo que funciona siempre. Porque da la impresión que la identidad de las personas entra en competencia, entra en conflicto con el protagonismo de la marca empresa. Y entonces, como si esto fuera un juego de suma cero, como llaman los temas. Esto no es un juego de suma cero. Esto se puede transformar en una relación de ganar-carar. La marca empresa puede consolidarse y las individualidades también producen. Estos modelos están cambiando. Esta empresa, voy a leer lo que dice. The Project es una plataforma de relación profesional que aplica dinámicas de red para la colaboración productiva entre sus notos. Y dentro de lo que pretenden, y aquí viene el porqué, aquí viene el porqué, no solo el cómo y el qué, sino el porqué. Su militancia, por comillas, y interprétalo en el mejor sentido de la palabra, no pueden pensar que esto es un tema de partido ni nada de eso. Militancia es apostar por nuevos modelos productivos en una nueva economía que requiere nueva forma de organización. Entonces, por decirlo muy concreto, en vuestros entornos podéis ayudar a que la gente que no tiene trabajo se junte, se organize, se auto gestione, sume capacidades y tenga una facilidad hacia ese mercado. Mucho mejor que pasando a través de una empresa que va a funcionar como un modelo. ¿Vale? Estamos hablando de modelos distribuidos de acceder a los mercados. Y bueno, esto es un segundín, no lo quiero que interprete como autobombo, por favor. Nosotros en el Motul también estamos probando un modelo, parece. No es igual que el de The Project, porque es una empresa que se llama Motul, nosotros la llamamos la empresa Gel. La empresa Gel. Y aquí tenemos el viejo y los tres jóvenes, ¿eh? Y estos señores, más otros que hay por aquí, que entró después, pero no aparece ahora, aquí. Y estos señores tienen su identidad y tienen su Twitter y tienen su blog. Cada uno tiene su blog y cada uno tiene su identidad. ¿Y qué hace la empresa? La empresa es el vampiro que chupa la sangre de los trabajadores para reforzar y hinchar y hinchar la marca empresa y esos trabajadores sean anónimos. No, no, no. Todo lo contrario. La empresa es un contenedor, un contenedor que a lo que se dedica es a reforzar y potenciar las identidades personales de los que trabajan en la empresa. La empresa es un vehículo para potenciar la creatividad de sus trabajadores. Fíjense cómo es invertir la protección totalmente al prevé. Eso es cultura digital. Llevado al contenido del micrófono. Bueno, autogención, emergencia. Bataná. Bataná, de abajo arriba, del top-down, de arriba abajo. Aquí nos metemos en territorio un poco delicado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No me preocupes eso. Tenemos dos modelos de organizaciones. Por simplificarlo un poco, este es un término que yo importo de un señor que se llama Eric Raymond, que es uno de los padres del software libre. El modelo de las catedrales y el modelo de los bazares. El modelo de los catedrales podría imaginaros cómo funciona. Jerárquico, orden de espíritu, disciplina, autoridad, planificación. El modelo de los bazares es un caos creativo. El modelo de los bazares o llama al mercadillo. Va a ser mercadillo. Aquello parece que es algo que no tiene ningún orden, pero tiene un orden. No es un orden de todo codificable, pero al final aquello está ordenado de una manera mucho más espontánea y abierta. Pues señores y señoras, señoritos y señoritas, necesitamos construir en nuestros entornos bazares. Necesitamos, en torno de este tipo creativo, tenemos que echar abajo las catedrales. No me tomen literalmente lo que estoy diciendo, ¿eh? Echar abajo las catedrales, porque las catedrales tienen mucha cultura, pero entendéis lo que me refiero desde el punto de vista del modelo de funcionamiento. Y bueno, y aquí ya nos metemos en algo incluso más importante. Tenemos que conseguir, ¿eh? Y Oliver que ha sido así. Tenemos que conseguir que las instituciones trabajen para nosotros y no nosotros para las instituciones. Hoy en día, nosotros trabajamos para ellos y ellas. Más para ellos que para ellas. Eso lo tenemos que cambiar. Esto del top down y del back and up. Y ojito, cuando hablo de instituciones no estoy hablando solo. Bueno, aquí tenéis la foto de la Moncloa, aquí tenéis la foto del Parlamento de Taluz, aquí tenéis la foto del Congreso de Diputados y aquí tenéis la foto del Parlamento Europeo. Pero también podría que poner fotos de grandes multinacionales o podría poner fotos de grandes bárbaros. Cuando Goteo, cuando Goteo, que es un goteo parado muy bien, habla de financiación P2P, cuando Goteo habla de financiación de persona a persona, ¿qué está haciendo Goteo? Se está vinlando al banco como intermediario. Está diciendo al banco, oye, no te necesito. Y el banco es una institución muy bien conectada con el sistema. ¿Vale? Eso lo tenemos que conseguir. Pero, ¿cómo creéis que las instituciones van a trabajar para nosotros? ¿Cómo creéis que lo vamos a conseguir? ¿Vamos a conseguir pidiéndoles por favor que trabajan para nosotros? ¿Vosotros queréis decir eso? A ver, ¿quién cree que pidiendo la institución que trabajan para nosotros lo van a hacer? ¿No? No. Muy difícil. Ahí está el escrito de XCM, con todas las opiniones que podamos tener eso. Pero no, no lo van a sacar ni las multidimensionales, ni los diputados. Tenemos que organizarlo. Y tenemos que haberlo gestionado para que se vea. Cuando ellos vean que cada vez son menos necesarios, les va a entrar el complejo de inferioridad, aunque es difícil, pero... y traicionado. Bueno, os traigo crowdfunding, es un ejemplo de puentearse a los bancos. Me estoy fijando si había algún patrocinador del evento, que fuera un banco, para ponerlo. No para no ponerlo, sino para ponerlo. Porque si están aquí, es bueno también que sepan lo que pensamos. Hay una caja de ahorro, pero en fin. Yo, con el permiso de Oliverio, yo al corazón lo defino así. No sé si está de acuerdo. Si no hay pocos que den mucho, busco muchos que den poco. Es una forma de certificarlo en profundidad. Y aquí tenéis la comisión de Sevilla. Advierto que yo soy futbolero, soy muy futbolero. Y soy léntico. Soy léntico. Pero bueno, como me gusta la diversidad, os traigo un buen ejemplo de un club que se gestora bastante bien. Que anda bien, que está bien con algunos problemas, pero... En fin, por lo que se hizo en Sevilla. En Sevilla no encontraba a alguien que le pusiera una pasta para patrocinar su camiseta, y lo que le pidió fue a sus socios que se compraran, entre copillas, dos o tres milímetros cuadrados de la camiseta en los números, un dinerito pequeño, y ahí fueron sumando, 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 y consiguieron reunirle información. Y encima, además de que era un proceso de colaboración, se genera también un sentido de pertenencia mucho mayor a que te ponen un silza en la camiseta, ¿no? Bueno, pero no, los palancanos no se confíen, ¿eh? Después pongo un ejemplo de Betty, ¿eh? Porque es que, aquí tiene que estar para arriba, ¿eh? Bien. Bueno, goteo, goteo, eso es lo que te ha contado. Bueno, detrás del goteo, y detrás de tu proyecto, está una cosa que se llama duiversel. Hazlo tú mismo. La cultura digital estimula el hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. No hace falta que te lo acabo. Pero la cultura digital del hazlo tú mismo genera fans y genera distractores. El que más critica la cultura del hazlo tú mismo, es la persona que está demasiado acostumbrada a que se lo haga otro. Mientras que la gente que quiere ya tener un protagonismo se esfuerza porque el hazlo tú mismo es importante. Voy a pasar este ejemplo, tengo poco tiempo. Pero aquí tenéis un ejemplo precioso de cosas que podéis hacer en el ámbito que estoy contando. Lo que llamamos los modelos de vigilancia distribuida. ¿En qué consiste el modelo de vigilancia distribuida? En un pueblo, en una ciudad, en lugar de que el ayuntamiento tenga dos técnicas o dos técnicas contratadas con un dinero para que se patren la ciudad buscando problemas y fallos de la ciudad. ¿Por qué no son los ciudadanos a través de una plataforma los que van identificando las cosas que hay que mejorar en la ciudad y las suben a una plataforma con una foto del móvil y un comentario. Aquí tenéis una foto, como vieron, está georreferenciada porque los móviles pueden que referenciar muy bien las imágenes. Aquí dicen, tendido eléctrico, compostos de madera y cabellos superados. Pero ¿saben lo bueno que tiene esto? Aparte de lo dinámico que es, y el hecho de que el ciudadano se implique en el proceso, lo bueno que tiene esto además es que queda, queda medianamente registrado públicamente la fecha en que el problema se subió y tendrá que quedar medianamente reflejado el día de la fecha que se solucionó. No es un expediente que llevaste a lo único abierto, que lo recibió un señor o una señora, lo guardó y nadie sabe el tiempo que han tardado en resolverlo. Bueno, compartir, proteger. Conocimiento abierto, socializar experiencias. Bueno, aquí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Bueno, después de tener que hablar mucho de esto, de los resorcios y de los modelos abiertos, desde el Compilef y del Creative Commons, como modelos de Compartir Conocimiento y Compartir Coniray. La Wikipedia, el software libre, el Procomún. ¿A qué nos lleva a ser? ¿A dónde nos lleva a ser? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, que estamos observando que en innovación se está dando un proceso de pasada, de una obsesión. Pero el know-how ha una importancia. Cada vez mayor con el know-how. En vez de saber hacer, es el saber quién. En lugar de obsesionarnos, de que una persona o dos personas sepan todo, lo que hay que hacer es crear redes, tener muy bien identificadas las personas que saben de cada cosa y acceder a la persona correspondiente cuando tenemos un adulto. Entonces, ese proceso de pasar del know-how al know-how requiere redes digitales. Requiere interconectividad B2B. Conectarnos a los otros. Bueno, transparencia, confianza. Bueno, ¿qué podemos mejorar? Otra pregunta que os hago, en vuestros entornos. ¿Qué se puede mejorar en vuestros entornos? Para mejorar la transparencia, para cosas que son opacas, se puedan hacer más transparentes. Bueno, yo voy a poner dos ejemplos de cómo entender la transparencia de los estudiantes filosóficos. Este modelo que he traído aquí se llama la canoa transparente. Es una de las innovaciones, una de las 10 top 10 de las innovaciones mundiales en el año 2008. Imagínense la experiencia del usuario de navegar por un río. No sé si por el Guadalquivir, pero lo mismo en Mataracaña, en el mar. Bueno, Guadalquivir quizás no lo veáis mucho, pero en principio, la canoa atrapa. Eso es una maravilla, ¿no? Bien, ¿qué significa la canoa atrapa? El buzo te ve aquí y tú ve al buzo. Ahí hay una asimetría. O sea, los dos nos vemos grupamente, ¿no? Pero entonces ahora vamos a poner otro modelo de transparencia, que es este. Que es un urinario público. Un urinario público que consiste en lo siguiente. Usted se mete dentro del urinario, usted ve para afuera, pero de afuera no se ve nada para adentro. ¿Eh? Vale, de afuera hacia adentro, ¿eh? De afuera hacia adentro, ¿eh? De afuera hacia adentro en un espejo. Vale, y usted está aquí adentro a ver quién es el adiente. En el centro de Sevilla se mete un urinario de este, en un urinario de este, pero en fin. O sea, la metáfora primera es el sentido de que yo miro hacia afuera y hacia afuera me miran mis adentro. La metáfora segunda, que es la que les gusta a muchas empresas, es que yo miro para afuera, pero de afuera para adentro es nada. Entonces la transparencia real es esto, no es esto. ¿Vale? Y entonces, os pongo otro ejemplo, que a mí me gusta mucho. No sufráis con él. Esto es transparente. ¿Quién quiere un urinario? ¿Quién quiere un urinario? Bueno, esto es una transparencia radical, es decir, en el fondo, cuando hablamos de transparencia, estamos diciendo una cosa tan sencilla, como que implementemos algún mecanismo de visualización en tiempo real para que sepamos cómo van las cosas, sin necesidad de tener que leer, por ejemplo, un documento jurídico que no entiende nadie. Hay que simplificar los datos, hay que simplificar los datos que el ciudadano tendría derecho a acceder. Y un ejemplo de esto, bueno, esto sería un poco masoca, ¿no? Para determinar, pero evidentemente, si tienes dudas, te vas a poner el cinturón y te vas a saber prácticamente cómo va la tripa, ¿no? Pero este ejemplo social, que a mí me encanta, lo comento mucho en mis charlas, en París, hay un globo que se llama Caís de París, que inicialmente el globo realmente se instaló para que la gente suba a ver París desde lo alto, es una atracción turística. Pero desde 2008, le han impulsido unos sensores que lo que hace es cambiar el color en función de la calidad del aire del aire. Si está verde, es que la calidad del aire marido está genial, y mide tres variables, el ozono, las partículas y el precio de carbono. Si está fatal el aire, está en rojo, y si está regular, 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 está en naranja. Os doy cuenta de la metáfora, es decir, una persona que no sabe nada, tiene que ir al intermediario, ve como te... Tú miras al rollo y dices, está bien, está más regular. O puedes decir, llevamos quince días con el globo rojo. No hace falta que haya un intermediario que te diga que la cosa está mal. Lo que estamos haciendo es, simplificando las formas de transmitir una información que el ciudadano necesita, porque es un rol común. El clima, el medio ambiente es un rol común, y el ciudadano tiene derecho a saber cómo está su clima. Sin necesidad de pasar por un experto que le traduzca, que le interprete y que le mal interprete. Una realidad sí, introducimos símbolos políticos a la hora de interpretar esto, ¿no? Bien. Bueno, pero no, hombre, pero si hablamos de confianza, no le puedes pedir de la galleta que sienta confianza cuando le he dado un ajarro de leche. ¿No? El sapo le dice, mi vida, te quiero, te amo, eres la mujer de mi vida. Y la galleta le dice, sí, todo lo que tú quieras, pero yo leo un ajarro de leche aquí al lado, y la galleta queda, se come genial con leche. Bueno, se come, ¿entendéis? El sentido negativo. En el sentido positivo no habría problema. El sentido negativo es que desaparece la mujer de galleta. ¿No? Es destructivo el efecto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la cultura de la confianza y la cultura de la transparencia no es la palabra, no es, ay, que yo voy a hacer con fin de mí, que no, no. La cultura de la confianza y la cultura de la transparencia se construyen con hechos. Se construye con una, no, no solo con hechos, sino con hechos consistentes en el tiempo. Eso es gran credibilidad y eso es gran confianza. Bueno, liderazgo. A ver, me voy a meter aquí en camisón cebada, pero bueno. Es amigo valentino. A ver, necesitamos, líderes necesitamos. Vamos a seguir necesitando líderes. Pero estamos necesitando un nuevo tipo de líderes. Y vosotros, vosotros que estáis aquí, podéis ser líderes. Todos vosotros podéis ser líderes. Si de verdad os creéis esto. Y no estoy aquí dando una charla porque va loca, ¿eh? No me interesa esto del optimismo positivo, así, que cogía un alfiler. Yo creo que eso se conecta con la realidad y la realidad y tu actitud, la que hace, es optimismo en raíz. Y aquí tenemos una figura, si quieren, por favor. Bueno, si quieren, no quiero que hagan lecturas ideológicas aquí, en el sentido de que partidos son. Aquí son ejemplos de liderazgos personalistas. Vale, que hay una fuerte presencia de personas. Que parece que copan todas las revistas, que están todos identifican. De tal modo, que si esa persona no desaparece, parece que la organización desaparece. Que no guardan el tiempo, ¿no? Bien. Y entonces, frente a ese modelo de liderazgo, que yo llamo, yo le llamo, yo lo defino así. Para mí ese modelo de liderazgo, bueno, lo voy a decir siempre. Este es otro liderazgo distinto. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? El liderazgo de Vicente Del Bosque es un liderazgo más de dejar hacer. ¿Eh? Sois vosotros los protagonistas. Vosotros sois los que tienen que construir el equipo, el habla para tener que hablar, pero es un tío que deja que la gente trabaje, ¿no? Y bueno, y el otro modelo que hacemos sería este, ¿no? El que seamos nosotros, los que nos juntemos y trabajemos por el proyecto. Y bueno, y aquí voy a meter el libro verde y blanco. ¿Eh? Y... Hay dos modelos de liderazgo. ¿Eh? Hay un modelo de liderazgo que es el modelo del VT. Que no opera. Fíjense que estoy jugando con el teoretismo, exagerando con el teatro, ¿qué quiero decir? Es un metáforo, ¿no? Y este es otro modelo de liderazgo que se llama DJ. Os dais cuenta, de hecho, por favor, de hecho, fíjense si estamos, fíjense si estamos, dopados, 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 de liderazgo basado en machos, alfa dominante. Fíjense si estamos dopados y variados. Que ha habido gente lo eléctrica, que ha cuestionado un nivel porque no, no se, no se, no copa tantas portadas de revista. O sea, nos hemos metido en la cabeza que el velador líder es aquel que es un macho alfa dominante, que tiene un carácter enorme, que además tiene un carisma arrollador, pero tan arrollador que nos vuelve tontos. Tiene un carisma, ¿no? Y eres incapaz de, te quedas nudo y eres incapaz de hacer nada. Y el líder 2.0 sabe que ves. El líder es una persona que lo que tiene que hacer es un facilitador, facilitador de poder distribuido. Ese es un buen líder. Facilitador de poder distribuido. O como decía el interno el otro día, que decía, ¿cómo definir una persona seductora? ¿Quién es una persona seductora? Siempre tendemos a pensar que la persona seductora es la que nos deja en lo mudo, ¿no? Y que vemos a la persona seductora y decimos, ¡qué maravilla! Es que es una extraordinaria, ¿no? La persona seductora en realidad es aquella que es capaz, sea como lo haga, de hacernos sentir a nosotros muy importante. ¿Entendéis qué? Estoy cambiando el tema. Aquella que haya sido seducido o seducida, me va a entender lo que estoy diciendo. Porque si no, lo que te sientes es subir, voy a ver. De verdad. La seducción consiste en eso, que la otra persona te haga sentir importancia, ¿no? Y entonces, bueno, para mí, el líder 2.0 es aquel que responde a este criterio. Mientras menos se note el líder, más líderes. Para mí, como yo lo veo. Y el mérito, el mérito, que era un rol determinante, es la asignación de autoridad. La autoridad de esa persona tiene el mérito. No está en otra cosa. Bien. Ya termino, ¿eh? Metodologías ágiles. Había oído hablar de Agile Metodologías o Scrum, o sea, son metodologías que se mueven en el mundo del software, del desarrollo del software, que se han ido trasladando a otros ámbitos, al ámbito de la creación de empresas, ¿vale? Y en el fondo lo que estamos hablando, básicamente, es de suprimir lo superfluo. Suprimir lo superfluo. Tenemos que centrarnos en las cosas que tienen de verdad o valor que no. A las cosas que tienen verdadero valor. Esto es muy importante. Llenamos los eventos, perdón, no quiero... Llenamos los eventos de 70.000 a zapatas, 70.000 historias, que no añaden valor. El valor está en la persona, en la humanidad, en nuestra calidad de vida. Ahí está el valor. Y tenemos que centrarnos en eso. ¿Bien? Y, por tanto, cada vez que me preguntan a mí cómo yo definiría la palabra, estas palabras que están de moda, están de innovación, y a pesar de decir, además de que diga que la innovación es inclusión creativa, suelo decir que la misma innovación es, la definimos por San Antonio. Para mí, la mejor forma de definir innovación es decir lo que no es burocracia. O sea, la innovación y la burocracia son tus términos. Cuando hay burocracia, no puedo abrir innovación. Entonces tenemos que estar abajo de la burocracia. El séptimo es este punto y me quedo a otro lado. Hibridación. Mezclarlo todo. Explotar la diversidad no como un mal necesario. Solemos hablar de ser tolerantes. Hablamos mucho de ser tolerantes. No me gusta para nada esa palabra. Porque cuando decimos que en la diversidad hay que ser tolerantes, estamos gestionando la diversidad como un mal necesario. Bueno, vale. Te resisto, te aguanto. Hay que transformar esa lógica y entender que la diversidad no es un mal necesario. La diversidad es una oportunidad extraordinaria para hacer innovaciones preciosas. Y hay que convertirla en algo positivo. Como esto que veis aquí, tenéis algo. O eso un poco daño. Esto es un sushi mediterráneo. Tiene jamoncito cerrado, ¿no? Sí. Tiene el ventre... Capacidad, ¿no? Bueno, está muy bueno, ¿eh? Bueno, entonces, dentro de la diversidad... Lo que quiero decir es que mientras... Mientras... Más diversas... Esto es lo que llaman el efecto mediterráneo. Mientras más diversas sean las piezas que combinemos, Mientras más raras entre sí sean las piezas que combinemos, Más disruptivo e innovador va a ser potencialmente el resultado que sale de ellos. Entonces, tenemos que aprovechar y combinar gente que tenga culturas distintas. Un ejemplo de esto es un movimiento literario que se dio en Francia, en San Rodrigo, que juntaba literatura y matemática. Los matemáticos generaban algoritmos matemáticos y los poetas intentaban escribir poesías que respondieran al algoritmo matemático. Eso es un ejemplo, ¿no? Esto os va a gustar. ¿Conocéis la cafetera Twitter? ¿No la conocéis? Es una cafetera que la pones en la cocina, te vas a trabajar al despacho y te avisa por Twitter que está el cafetero. No estábamos, ¿no? Esto es un índice, una mezcla de dos cosas que al igual que cada vez se lo haría, ¿no? Esto es biomimética, que es inspirarse a la naturaleza, inspirarse a soluciones que resuelven la naturaleza para resolver problemas de ingeniería o incluso problemas sociales. Este es una célula automovoltaica, que son una célula de energía solar de nuevo tipo que se inscriben como las platas hacen la fotosíntesis. Y lo que veis ahí no son células de silicio, sino también son tintes, parecidos a lo que la savia que se mueve dentro de la fotosíntesis. ¿No? Bien. Bueno, quizá aquí estamos en un video sombra. Hay que hibridar generacionalmente. Pues voy a decir una cosa. No hay un mamúsico de atención aquí. Sinceramente me encanta ver la diversidad de edades que veo aquí, la diversidad de edades. Hay un abanico muy amplio de edades. Y la verdad que me encanta, me encanta, porque yo soy un defensor de la limitación internacional. Creo que hay una enorme injusticia, se está produciendo una enorme injusticia con las personas de mayor edad. No estamos siendo capaces de aprovechar esa sabiduría que tienen. Y parece que hay que decir clave. No lo entiendo. No lo entiendo, podría estar cuatro horas hablando de esto. Se está hablando mucho de igualdad de género, que me parece muy necesario hablar de eso. Pero hay que hablar de esto también. Porque esto nos lleva a un mal camino, nos lleva con muy mal camino. Esto es una especie, igual que existe la limpieza étnica, es una especie de limpieza transnacional. Y no lo entiendo, eso es pobreza en cualquier país. Hibridación cultural, combinar nacionalidades de gente de diferentes sitios, ¿no? De perfiles, de personalidades, creencias, talentos, ideologías. Tecnológica, disciplinar, combinar áreas de conocimiento que sean diferentes. Sectoriales, sectores... Y por último, el último bloquecito, tiene que ver con una cosa que estamos trabajando cada vez más, el design thinking en Motul, que es el design thinking o el pensamiento de diseño. Eso que veis aquí, que es un taller que organizamos en Motul, donde estamos prototipando, como leemos, estamos prototipando, como una ciencia anciana de nueva generación, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a contar ahora. ¿Conocéis esto? Botanic... Botanic Colts. Bueno, Botanic Colts es... Unas tecnologías que están desarrolladas, muy avanzadas, que es Open Source, por cierto, que consiste en un sensor de humedad, y de ahora mismo, que se mete en la planta, y lo que te permite el sensor es medir los grados de sequedad o de humedad que queda en la planta, y si el sensor descubre que la planta está necesitando agua, te manda un mensaje a Twitter diciendo, mi vida, échame agua. Una cosa así, ¿no? Y si el sensor ve que tú le echas agua y, por tanto, los parámetros de humedad mejoran, te dice, te agradece muchísimo, te dice, muchas gracias, me has hecho muy feliz. Una cosa así, ¿no? Esto es una herramienta que le llaman de diálogo interespecial. Se intenta producir un diálogo interespecial. Estamos metidos en una historia tan sofisticada como esta, sin embargo, no somos capaces de entendernos dentro de los mejores especies. Estamos dedicando tiempo a que nos enfrentamos mejor. Y, en el fondo, aquí hay un tema de empatía. Tenemos una carencia enorme de empatía. Y hay una frase que yo repito mucho en mi charla, y siempre lo digo, por ley de Pareto, la empatía es uno de las cualidades, de ese 20% de cualidades, que mejoraría al mundo con un 80%. La empatía es esencial. O sea, si fuéramos más empáticos y haríamos algo con la empatía, este mundo estaría muchísimo mejor. Entonces, el 15, pero no empatía de este tipo, ¿eh? No la que le dice el torero al toro. Chaval, alégrate que estamos en una fiesta. Porque, evidentemente, el torero mirará al toro y le dice, siéntese a la papi, porque yo no estoy pasando nada bien, ¿no? Entonces, la idea aquí es que nos centremos en las verdaderas necesidades del ser humano, que entendamos la gente que vive en nuestras comunidades que realmente necesitan, que ayuda podemos darle, y no tanto las tecnologías. O sea, corremos un riesgo, aquí en el proyecto de este tipo, que la tecnología sea más protagonista que las personas. Corremos un riesgo de esto. Y las personas tienen que estar en el centro de todo. La tecnología se tiene que poner en función de la persona, y no la persona en función de la tecnología. Y ya, ni qué voy a decir de esto, del dinero o de los intereses políticos. Por lo tanto, estamos hablando, ya termino, estamos hablando de un enfoque de innovación, donde por fin las humanidades y los humanistas están teniendo que decir. Estamos cuestionándonos por qué el futuro de Europa... Bueno, estamos cuestionando esto unos pocos, y si son muchos, desgraciadamente no tengo precisos los medios. Pero... El futuro de Europa se está decidiendo en una hoja de cálculo. ¿A vosotros parece normal eso? ¿Que el futuro de Europa se esté decidiendo en una hoja de cálculo? El futuro de Europa se tiene que decidir con las personas. Y tiene que cargarse el humanismo. Esto que parece demagogia, como el futuro de Europa parece demagogia, se puede traducir en hechos correctos. Sin embargo, la hoja de cálculo parece que... Tenemos que... Explotamos demasiado el lado izquierdo del cerebro, el hemisferio izquierdo donde están los racionales, los analíticos, y no estamos encontrando el lado derecho que tiene que ver con las emociones, la intuición, y la parte más humana, ¿no? Y bueno, voy a pasar rápido esto porque no tengo tiempo. Esta es la metáfora final, un poquito de lo que decía, del Design Thinking. Design Thinking es un tema que tiene mucho recorrido de innovación. Nosotros en la web de Modules, que la voy a poner al final, tenemos un montón de páginas y una página que está dedicada solo a Design Thinking, cómo se puede aprovechar el Design Thinking, y eso un poco la metáfora entre el PowerPoint y la servilleta, ¿no? El PowerPoint como algo ya cerrado, y la servilleta es una herramienta para prototiparlo. Finalmente, yo quiero dejar esta palabra, quiero dejar esta palabra porque creo que esta palabra es esencial para que nuestro proyecto tenga un impacto social verdadero, tiene que haber una cohesión, tiene que haber una cohesión y una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y si las instituciones no cumplen tenemos que quejarnos, tenemos que reclamar porque esas instituciones se hacen con estos impuestos, coherencia. Y bueno, finalmente, aquí tenéis, esta es la página web de Modules, de ahí tenéis el tema de Teni Blog, este es el Twitter de Modules, que se llama Modulesk Innovación, y este es Teni Griter. Pues, seguro que me ha pasado a la gente. No sé si hay espacio para que me permita, o no, o no es práctica. Bueno, muchas gracias a todos y espero un buen día. Aplausos. 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 Aplausos.